Estamos hablando de un funcionario que él se encarga de solicitar la recaudación de las distintas circunciales. Es una cadena de farmacias. Al llegar en esta última farmacia donde ha ocurrido el hecho, podemos observar que inmediatamente esta persona llega al local. Ya he abordado por personas que defienden de un automóvil de la marca Toyota, tipo alguien de color gordó. Entonces, se despoja la suma de 70 millones. Estaba entre 40 o 70. Entonces, nosotros inmediatamente, el personal de investigación se hizo presente en el lugar. Pudo obtener algunas imágenes en el circuito cerrado. Entonces, trabajamos sobre eso. Nos dio la información de que estaba ofreciendo un vehículo similar. Entonces, el personal de investigación se le va a verificar este vehículo. Y coincidentemente, las características de vehículos que coinciden con las imágenes obtenidas, se le invaga a estas personas. Entonces, la contradicción se le trae aquí en el circuito de la investigación. Y ahí, logramos de que son, efectivamente, esas personas se le cuentan algunas prendas en el vehículo. Desde una valigiada, encontramos también armas, en el circuito de las imágenes que son las armas que viven últimamente. A través de esas personas pudimos también mirar a la persona que proporcionó la información. Estamos también hablando de otra. Entonces, una señorita que trabajaba como cajera en la farmacia. Como cajera, entonces, con esto cerramos un círculo. Aún nos falta poder tener a una persona que también tenía parte de la banda que ya se encuentra temormente identificado. Estábamos viendo que Javier Beníalgo Peralta, que es uno de los asaltantes. ¿Tiene medida de arresto domicilario? ¿Tenía que estar bajo arresto, no? Sí, sí. En realidad, son dos personas, ¿verdad?, con antecedentes. En Beníalgo tiene una medida cautelar, ¿verdad?, o sea, media solicitada a la prisión, a la prisión entiliaria. Y en el otro, Juan Carlos Martínez López, que aparentemente no tiene antecedentes. Pero sí, nosotros manejamos la información de que él cuenta con antecedentes finales, pero sí en el sistema no figura. Pero sí, ya, por algún motivo, ahora con alguna resolución judicial se habrá quitado el sistema. Y bueno, es lo que usted decía, una funcionaria que hacía de informante, que era la que daba los datos. Sí, estamos hablando de Alicia, la persona cuña de 27 años de edad. Ella es para nosotros la persona que está proporcionando los datos. Los datos a estas personas. Estamos viendo el lado de parentesco, de relacionamiento con ellos. Con ellos, pues, porque ella también estaba en su estado, en su red social, estaba ofreciendo este vehículo de la marca Tocicleta, tipo de alguien que hubiera tratado juntamente y cual utilizaron estas personas. Entonces, también nos llama poderosamente la atención. Estamos probando qué grado de parentesco, de amistad, de relación con... tiene ella con algunos de estos integrantes de esa. ¡Gracias!